Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy les voy a enseñar como curar las escamosidades, las escamas de los pies, a ver lo voy a poner por ahí, que se está saliendo, aquí lo vemos, alguien me dijo en un comentario que que pasaba si no le cortaba la uña ni el pico a la canaria, miramos ahí, el pico que tiene, lo ve, esto se parece que es disteroviruela, pero no lo ve porque está pelechando, se está cambiando ya la pluma, lo ve, tiene la pluma suerte, lo ve, está perdiendo pluma, así que esto no es, primero ante todo le vamos a cortar las uñas, si no tenemos una, un corta uña especial, esto es un cortanilla, utilizamos de toda la vida, de las uñas de los humanos, este es el chino, el día que tengo este y utilizo, le cortamos el pico, este puede morir en varios días, este esta hembra, se me ha escapado y no la ha visto, cortamos el pico un poco, ahora le cortamos un poco la uña, ahí, 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 y ahí, no os preocupéis, está perdiendo sangre, ahí, ahí, ahora, utilizamos tabernil pomada, esta tabernil pomada, regenerador epiterial, lo vemos todo, esto, esto, os lo voy a decir porque está producido, la escamosi, como vemos por aquí, está producido por un ácaro, lo ven, se ven todas las patas, lo ven, que el ácaro se mete dentro y te levanta la piel, como debemos tratarlo, primero tenemos que aislar al animal, aislarlo, y con esta pomada, le untamos toda la, en todas las piernas, ahí, le untamos ahí, le untamos ahí, iré subiendo todo el tratamiento, como se va curando, por aquí y aquí también, por ahí, lo que tenemos que hacer es aislar al animal, aislarlo completamente, ¿por qué?, porque este ácaro, cuando tú se apoyas los palos, el ácaro se queda y va a todos los canarios, por eso, cuando están los canarios, todos juntos, hay que tener mucho cuidado, y viendo todos estos síntomas, porque un síntoma de hecho, puede hacerte de perder todos los animales, en la voladera, ahora cogemos aquí, no os preocupéis por esto, que, que no le va a pasar nada, ni está soltando sangre, ha sido solo un leve corte, pero no está perdiendo más sangre, además ya está cuajado, y os iré grabando, y siempre aislado, quitarlo del aviario, siempre un animal enfermo, lo quitáis fuera, lo dejéis en un sitio tranquilo, con un poquito de comida, con su arpista limpio, su agua, y ahora le pondré el grill, y sus sepias, y si tenéis alguna duda, comentadlo por aquí, y hasta otra amigos de los canarios, hasta otra amigos de los timbrados, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,